Desde que se separó de Dolores Barreiro, ya hace un tiempo largo, hubo gente que dijo que Dolores habría dicho que bueno, que él, que no le gustaba laburar, que ella siempre lo estaba bancando. La verdad nunca había, tuvieron un matrimonio divino. Sí, muchos años. Hubo un montón de años, jamás se escuchó nada, ningún altercado que mexicana, ¿no? Que no me salió. Altercado, ¿no estás? Claro, alberca. Así que mejor escuchamos a Matías Camisani, que nos cuenta él qué es de su vida ahora. A ver. Aquí quien paga. Matías, una sorpresa verte después de tanto tiempo. No sos un salidor, digamos que sos más bien un tipo que se guarda. ¿Por qué viniste a este lugar? Bueno, fui invitado por Dolores a la premiere de la película y a participar. Estoy en una escena muy breve, así que un lujo para mí estar entre estos actores de primera. ¿Cómo estás con Dolores, con tu ex? Bien, todo bien. Los conocí juntos, bueno, después de 22 años se separaron. ¿Cómo fue esa ruptura o esa separación? Como toda separación dolorosa, habiendo cinco hijos de por medio, más. Pero bueno, es todo un proceso y nada, empiezan y terminan los procesos. Así que ahora estamos muy bien. Respecto a la casa que tienen en común, ya se decidió que se iba a hacer porque hay una versión que vos le habrías pedido a Dolores que construya una casa de similares características. Quería saber si esto es cierto. No, eso no es cierto de ninguna manera. Nunca tuvimos ese tipo de conversación con Dolores. Y la casa es de Dolores y de mis cinco hijos. Hoy se informó que vos le estarías demandando dinero o algo por el estilo, ¿no? No, no, no. ¿Pero querías saber si era verdad o...? Todo mentira, la verdad que no voy a sumarme a desmentir ni a mentir ni nada, la verdad que... ¿Por qué crees que se inventan estas cosas? Habría que preguntárselo a los que inventan que nunca dan la cara, porque la realidad es que la gente que me conoce nunca me diría ni que soy un vividor, ni que soy un vago, ni que no me gusta hacer nada. Lo que pasa es que mi actividad nunca fue tan... Expuesta. Claro, tuvo tanta exposición como la de Dolores. La gente sacará sus propias conclusiones, pero es problema de cada uno. Nunca había hablado de él. No, la verdad que Matías Camisani tiene muy bajo perfil, Dolores también en general, no sé, ya que está... Y fueron una hermosa pareja años, más de 20 años, ¿no? Un montón de años, entonces yo en lo personal pienso que esos no son fracasos, digo, se disuelven ese vínculo matrimonial, pero ellos siguen en contacto muy bien. Y me pareció interesante que él también aclarara toda esa cosa que había alrededor de él, que laburaba, no laburaba, sí trabajaba, mantenían unas familias juntos, se llevan súper bien, así que... Es que buen mozo está. Sí, la verdad que sí, que fue Chávez. Sí, está muy bien. No, ahora quiero saber si está... Sí, sí, sí. Sí, entra en el... Sí, entra en el equipo de fútbol, ya te digo, tenemos 22, ya podemos pasar. Se va agrandando el equipo. Se va agrandando, así que bienvenido, Matías. Me encanta, me encanta haberlo visto después de tanto tiempo.